Cordial saludo, yo soy el profe y le doy la bienvenida a este diplomado, donde pretendemos incorporar las TIC en el aula. Esta es una animación ejemplo de un recurso que podemos utilizar para nuestro proyecto de aula. El programa se llama GoAnimate y lo podemos encontrar en la web, recuerden, GoAnimate. Espero que se animen a explorar estos recursos. Recuerden, quedo atento a todas sus inquietudes. GoAnimate.